Por supuesto, para nosotros el emprendimiento privado no es un fin, es un medio para resolver los problemas sociales, pero así como creemos en los principios, también tenemos que afincarnos en el examen empírico de la historia. Lo único que ha ayudado en el mundo a superar pobreza y a construir equidad, allí donde ha sido posible, ha sido el emprendimiento privado. Bueno, mis queridos compatriotas de Santander, qué alegría regresar a esta tierra, qué alegría estrechar la mano de muchos de ustedes. Hasta se alegra este cabello mío irreversiblemente blanco, viéndome en las pantallas de los celulares, cuando ustedes se disponen a tomar, se atreven todavía a tomarse una foto conmigo. Muchas gracias Oscar, a todos los organizadores, a la señora directora del partido, al equipo de consultores, a todos los que han hecho propicia esta reunión. Cuando vengo a esta tierra y miro a los ojos de mis compatriotas que inspiran carácter y tenacidad, siempre concluyo que mientras más lejano el tiempo de cuando nos tocó actuar, más sentimos todo lo que no pudimos hacer. Quiero decirles que en el Centro Democrático y especialmente mi persona, que con el apoyo generoso de ustedes pude ser presidente de la República en dos ocasiones, reconocemos que es mucho más lo que falta que lo poco que se ha podido hacer. En lo único que pienso que no estamos sobregirados es que tenemos infinito amor por esta tierra, por sus valores, por sus ciudadanos. Es un momento difícil de la vida nacional, como lo tenemos que encarar con el coraje santandereano, que es un coraje de trabajo, un coraje de hablar en pocas palabras, pero mirando a los ojos y con franqueza. Con aquello que dice, con el escudo santandereano, la libertad, la libertad en toda su expresión, la libertad para poder vivir tranquilo, la libertad para exponer nuestras ideas tranquilamente, la libertad para emprender, la libertad para crear, la libertad para buscarle caminos sociales a la patria. Y tenemos que aprender del himno santandereano para aplicarlo en este momento, donde se trenzan tiples y amores y los arados con el laurel. Nuestros arados son los argumentos, el estudio, el esfuerzo de todos los días, la construcción de alternativas. Y nuestros tiples son el compromiso para mantener la alegría, la paz espiritual, el coraje en la firmeza de las tesis y en la firmeza del amor a la patria y en el respeto a las personas. Esto no puede ser un dicho, tiene que ser una manera de proceder en estos años. Si persistimos, construyendo opciones, defendiendo la libertad, toda la expresión del Estado de Derecho, exponiendo tesis, respetando al ser humano, verán que le podemos hacer un gran bien al futuro desarrollo democrático de la patria. Cuando pienso en la virulencia, de la cual también he sido partícipe, creo que tenemos ahora la bellísima oportunidad de la firmeza de las tesis y del espíritu constructivo en la forma de hacer oposición. Puede servirle mucho a Colombia. Y esto no está desconectado de la historia de la patria. El primer siglo de nuestra vida independiente fue de violencia, de guerras. Recién se había firmado el acta de Santa Fe de Bogotá, empezó nuestra primera guerra civil. Salió Nariño con el ejército centralista al norte a encontrarse con el ejército de las provincias unidas que lideraba don Camilo Torres Tenori. Un siglo de guerras, de inestabilidad, que se superaron en 1902 y en 1903 el costo fue la separación de Panamá. Los periodos de paz han sido cortos, pero esa violencia también ha coincidido con la virulencia democrática. Por eso tenemos en este momento de dificultades una gran oportunidad. Y en el escenario de esa oportunidad tranquila, constructiva, firme, caracterizada, podemos hacer una gran pedagogía sobre lo que significa este partido. Este partido que reivindica la seguridad sin temores, la seguridad física, porque tiene que haber asesinatos, porque tiene que haber secuestros, porque tiene que haber extorsiones, porque tiene que haber microtráfico. Este partido que no siente problema para decir que necesitamos empujar el emprendimiento. Ninguna parte mejor para reivindicar esta tesis que Santander. Esta semana que revisamos el documento que nos presentará Diego Dorado, saludamos al senador Alirio. Que no lo vimos porque entró caminando. No vimos al senador Alirio porque entró a pie. Le pedía yo esta semana a Diego Dorado a los consultores que revisáramos qué ha pasado con la estructura de microempresas del área metropolitana de Bucaramanga. Que durante muchos años, mientras estuvo fuerte, mostró que esta ciudad tenía, esta área metropolitana, la menor tasa de desempleo del país y la mayor velocidad para superar la pobreza. Cuando se habla de emprendimiento, el país tiene que mirar a ese conjunto de 37 mil microempresas dinámicas que tuvo el área metropolitana de Bucaramanga. Pensar cómo se les fortalece y cómo se extiende ese ejemplo a todo el país. Por supuesto, para nosotros el emprendimiento privado no es un fin. Es un medio para resolver los problemas sociales. Pero así como creemos en los principios, también tenemos que afincarnos en el examen empírico de la historia. Lo único que ha ayudado en el mundo a superar pobreza y a construir equidad, allí donde ha sido posible, ha sido el emprendimiento privado. Si nosotros queremos un país con equidad, no limitemos el emprendimiento privado. Ustedes que han sentido la tragedia de Venezuela muy cerca, que han recibido en sus parques y en sus casas y en sus negocios a muchos de los inmigrantes venezolanos, saben qué ha ocurrido en la hermana patria. En alguna ocasión me decía el presidente Chávez, Uribe, ¿cómo te parece mi política social? Yo traté de tener buenos diálogos con él, hasta cuando él se dejó y no lo dejaron. Y le dije, hombre, presidente, a mí me parece buena. Las misiones son buenas. Un país rico como Venezuela no puede tener pobreza. Y cuando avanzaba el diálogo le dije, presidente, ¿usted me permite hacerle una anotación? Y él era amable. Me dijo, claro, Uribe. No afectes la empresa privada. Si afecta a la empresa privada te quedas sin recursos para la política social. Y entonces me dijo, tenemos petróleo. No te alcanza. Tenían 40% de pobreza, afectaron a la empresa privada, acabaron con las libertades, no les importó la seguridad, estimularon los colectivos violentos y hoy tienen más de 90% de pobreza, queridos ciudadanos. Para nosotros las soluciones sociales van de la mano de la empresa privada. No son excluyentes. Este no es un partido que fomente el odio de clases, sino la economía fraterna. Yo creo que en junio del 23, muchos colombianos nos recordarán, cuando empiece a aplicarse nuestra ley de la disminución de la jornada de trabajo. Que la impulsamos con amor para que Colombia no tenga una economía de odio de clases, sino una economía de entendimiento fraterno. Por supuesto, nosotros somos amigos de una tesis difícil de aclimatar, el Estado reducido. Pero tenemos que explicar nuevamente a lo largo y ancho del país, a las nuevas generaciones, tenemos que explicarles que hay que escoger entre la burocracia o la salud. Entre el Estado lleno de la educación, entre el Estado lleno de la educación, entre el Estado lleno de la burocracia o los recursos para darle capital semilla a las tareas de emprendimiento de los jóvenes. Todo eso, todo eso está en esta plataforma doctrinaria que todos los días queremos expandir, queridos ciudadanos. Muchas gracias por su concurrencia este sábado y voy a hacer una anotación. Tengo un nietecito viviendo en México y hace poco, tiene cuatro años, me decía por teléfono cómo había sido la independencia. Y se vistieron con colores de la bandera mexicana y gritaba ¡Viva México! Y yo creo que Colombia necesita más alegría, más patriotismo. La rabia que se ha sembrado en la juventud, que han ayudado a sembrar muchos jóvenes, ha hecho imposible. Que se siembre patriotismo, que empieza con el conocimiento de la historia y con un compromiso para prospectar el futuro. Los acontecimientos, buenos o malos, hacen parte de la patria. Alberto Lleras decía que nadie puede concebir un país sin considerar sus cimientos, sus fracasos, sus destrucciones. Sin saber que en él han vivido, trabajado y sufrido nuestros padres. Por eso, esto es un proceso de ajustes permanentes. Eso caracteriza a nuestro partido. He pensado que el fracaso del plebiscito ahora en Chile es porque quisieron en esa nueva constitución hacerle un desbarajuste a la unidad chilena, al Estado de Derecho, crearle todas las dificultades al emprendimiento social. Doctor Corzo, no lo había saludado. Y nosotros pensamos que no se pueden hacer desbarajustes, pero sí hay que hacer ajustes, queridos ciudadanos. Hay que tener unos principios que nos guíen hacia adelante, pero tampoco podemos pensar que solamente podemos quedarnos anclados en el pasado. Muchas gracias a todos ustedes. Levanten la mano a las mujeres. ¿Por qué mayoría aquí? ¿Les puedo decir algo? Las quiero con inmenso respeto. ¡Levanten la mano a los varones! ¡Mano firme, corazón! Muchas gracias.